Llegó el momento de la renovación y estamos hablando de Renault Duster, el primer SUV que vino hace 10 años a democratizar el segmento y que hoy se renueva por dentro o por fuera manteniendo el espíritu. Federico Arroyo, brand manager de la familia de SUVs de la marca El Rombo, nos cuenta las características de este modelo. Bueno, muchas gracias. Lo primero para contar es esto que mencionabas, mantenemos la esencia de este nuevo Duster que hace 10 años vino a democratizar la atracción 4x4 para que más argentinos puedan salir del camino. Viene a mantener todo lo que hizo grande al primer Duster que hace 10 años se lanzaba en Argentina, pero se renueva completamente, se renueva estéticamente con nuevos faros LED, con nueva parrilla, siguiendo la nueva identidad de marca, nuevas llantas diamantadas de 7 pulgadas y nuevos faros LED también traseros. Una de las grandes novedades de este nuevo lanzamiento es la inclusión del nuevo motor 1.3 Turbo TCE de 155 caballos y 250 Nm de torque. En lo que es el interior también vemos algo completamente renovado, nuevas butacas con nuevo tapizado, ahora también regulador en altura, un nuevo volante con regulación en profundidad, dirección asistida electrónicamente en toda la gama de este nuevo Duster, nueva central multimedia de 8 pulgadas, climatizador automático y muchas ayudas a la conducción, ESP, control de tracción, asistencia de frenado de urgencia, asistencia en ascenso y descenso en pendiente y sensor de punto ciego. Este nuevo Duster va a estar disponible en 4 versiones, Zen 1.6 con caja manual de 5 velocidades, versión Intense 1.6, caja CBT, luego la versión Outsider con el nuevo motor 1.3 Turbo y la nueva caja CBT Extronic de 8 marchas simuladas y finalmente la versión con tracción 4x4 Iconic y motor 1.3 Turbo en todos los concesiones del país, los invito a acercarse y a probarlo en un test drive.